¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. Se ve muy feliz bailando con Alvin. ¿Cómo te sientes? Como nunca me había sentido. Estoy casi seguro que no te vas a meter con una mujer que no te conviene y te complique la vida. ¿Cierto? No sé a qué tipo de mujer te refieres. Rosario Montes, por ejemplo. ¿Dónde estabas? ¿En qué enredos andas metida? ¿Y con quién demonios estás saliendo? No, mamá, no te voy a decir. Si te deja más tranquilo saber quién es, te lo digo. Esa es tu vida personal. ¿Puedes pasarte por el Val Alcalá y hablar con tu hermano? ¿Y eso, mami? Pues, lleva dos noches sin venir aquí a dormir. ¿Por qué te quedaste a dormir anoche en la habitación del abuelo? Porque estaba muy borracho. Seguramente entré a despedirme de la mujer que he dormido. ¿Tienes algún problema con eso, Norma? Ninguno. Solo que me desperté y no estabas ahí. Me preocupé. Si esto vuelve a pasar, prefiero estar bien lejos de ti. Si la dejas ir, vas a cometer un error que nunca podrás solucionar. Mamá está muy preocupada por ti. Por favor, llámala para que se tranquila. Tú sabes con quién se está viendo. Tú lo sabes, Gunter. Salud. ¡Vámonos! Te lo juro, tío Oscar Un tipo en una moto me estaba siguiendo A ver, calmante, cálmate ¿Cómo así? ¿Tú lo habías visto antes? No, 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 no estoy segura Creo que una vez que andaba con Nino lo vi Pero podría ser uno de los asaltantes de la hacienda Ya vi, ya vi, ya vi A lo mejor es un ataque de paranoia por todo lo que está pasando A lo mejor son ideas tuyas, cálmate Por favor, créeme, créeme, en serio Yo estaba en el bar Alcalá hablando con Andrés Y desde que salí lo vi por el retrovisor ¿Tú crees que ese tipo esté todavía fuera en la calle? Es posible, puede que me esté esperando, no sé ¿Qué vas a hacer? Salir de dudas Tío Allí está ¿El de la moto? Tío,ứng�o, ten cuidado ¿Qué vas a hacer? Neme aquí, Gary A ver, a ver, qué nos mueve ¿Qué nos mueve? ¿Eh? ¿Qué nos mueve? ¿Pueno machina o qué? ¿No te abasas? ¿Te das cuenta? Ese tipo huyó. Sí me estamos siguiendo. Es que no me gusta nada, ¿sabes? Ese tipo se las trae. Haz un favor, me vas a esperar. Tú no te vas sola. Yo te voy a llevar. Bueno. Ok. Tranquila, nina. Espérame un segundo y nos vamos, ¿no? No te preocupes, tío. Yo te espero. ¿Sabes qué? Sí me hace muy raro. ¿Por qué te estaban persiguiendo? Tú me dices que es un conocido de Nino, ¿no? La verdad, no estoy segura, pero Nino lo miraba con desconfianza cuando lo veía por la calle. Ahora pienso que lo podía estar vigilando. Tío, tengo que decirte algo de Nino. A ver. Hoy me llamó. ¿Te dijo dónde estaba? Está con su familia. Se escapó del hospital porque el comisario lo fue a interrogar y pensó que lo iba a apreciar. Javi, ¿tú no crees que ese muchacho está enredado en líos raros? Tal vez en otro momento, pero ahora no. Él me dijo que podía conseguir trabajo con la gente del barrio donde vive. Toda esa gente debe ser muy peligrosa. No, no toda. No toda. Él conoce a casi todos los que viven allí y sabe en quiénes puede confiar y en quiénes no. Pues voy a tener que hablar con él y verlo. Pues sí lo veo difícil, tío. Él es muy desconfiado y ni siquiera me ha dicho dónde vive. Está bien. Termino algo aquí y nos vamos, ¿vale? Ok. Te llevaste todo lo que tenías guardado aquí. Pues sí, me toca. Tengo mucha clientela por la feria. Yo no pensé que te iba a ver hoy. Te demoraste más de lo acostumbrado. Me fui a dar un paseo. Con los mismos de siempre. ¿Con qué otros? ¿Y a ti no te da miedo de terminar por ahí muerta como una infeliz? Hay mucho loco arrebatado. Pues esos eran el pueblo. Yo conozco a todos los hombres de esta zona. Y primero los mato yo a ellos. No, eso sí no cabe duda. ¿Y será que esos hombres que conoces de esta zona no sueltan la lengua y te hacen quedar mal con los cafés? Es así fuera. No me puede reclamar el idiota ese. Él es el padre de tu hijo. Él se puede reclamar respeto. Ay, madre. Respeto, Nicocho Cuartos, por favor. Mientras siga casado con esa vieja, no tiene nada que reclamarme. El día que se separe de ella y se case conmigo, ahí veo si me preocupo. A mí no me gusta pronosticarte nada porque sorda como esta tapia. Pero ese día nunca va a llegar si insistes en destruir a esa mujer en vez de conquistarse a su marido. Yo creo que ya va siendo hora de que te vayas para que le vayas a adivinar el futuro a todos esos estúpidos tarados que sí te creen, que se dejan engatusar, porque yo no creo en tu brujería. Deberías creer. Y una última advertencia. Ten mucho cuidado con Jimena Elizondo porque ella parece frágil y suavecita, pero puede ser más fuerte que tú y tan pronto se entere de tu existencia estar como una cucaracha. Que venga. Que venga y se mida conmigo. El día que ella se entere que yo existo, ¿sabes qué va a hacer? Va a dejar al pelele de buscarlo. Bueno. Adiós. Tío Óscar, ¿a qué se ve tu visita hasta ahora? Nada, estaba dejando a Gaby en su casa, estaba cerca y pensé hablar con ustedes para contarle algo que puede ser bueno. A ver, pues, ¿desembucha? Pues Gaby me comentó lo que le dijo Nino y puede ser interesante. ¿Nino? ¿Qué pasó con él? Pues lo que era de esperarse. Que regresa al barrio a estar con su familia. Y no solamente eso, también le dijo que conocía mucha gente ahí. ¿Qué significa eso? Que puede conocer a Adela Carreño, al maldito extorsionista. O al menos darle información sobre él. ¿Eh? Y tiene todo el sentido, hermano. Un tipo como Nino que ha vivido toda la vida en este barrio tan cerrado, de conocer a quién entra y quién sale de allí. Vale. Es la oportunidad que estábamos esperando, muchachos, así que nomás dígame dónde vive él para hablar con él. Y yo me encargo de hacer mis averiguaciones. Pues tío, mira. Mira, primero que todo, muchas gracias por la información. Pero como le dijimos a Gaby, no te podemos contar dónde vive. Andra. Ah, no me pueden contar, no está bien. A ver que no, que no le cuenten a Gaby porque es jovencita y indefensa. Pero conmigo no hay lío, muchachos. Yo sé defenderme en cualquier ratonera, así que ya se embuchen. ¿Dónde es? No, tío Óscar, no. Le juramos a Nino que no íbamos a mencionar nada. Y tú mismo nos enseñaste el valor de la palabra. No podemos fallarle. Ah, no podemos fallarle. Entiéndenos. Yo no puedo entenderlos a ustedes, muchachos, de verdad, ¿eh? Por un lado, yo estoy tratando de evitar que los metan presos. Por otro lado, viene Juan, ¿verdad? Viene Juan aquí a decirme que no me metan en sus problemas. Y ustedes ahora con Misterio y conmigo. ¿Cómo puedo ayudarlos? ¿Cómo puedo, eh? Desembuchen, qué chico. ¿Eh? Soy su tío. Buenas tardes. Pues es que vi tu carro y me pareció raro. Vale, palo. No sabía que estabas aquí. Sí, no, vine aquí nomás a saludar hasta donde Gaby y pasé a hablar con los muchachos un rato. No más. Entonces, ¿por qué no te quedas a comer con nosotros? No, porque está Jimena y no... en la casa y no quiero dejarla sola. Pero gracias. Bueno, nosotros nos vamos. Entonces, así estamos. Ven acá. Sí. A ver. Oye, está bueno este semental, ¿eh? Aún me vas a negar que te tomas atribuciones con mis hijos que no te corresponden. Que te citas con ellos en sitios y horas que no son apropiados. Tú me estás sacando de tu casa como si fueran... Dios me libre. Eran condenado. Claro que no. Pero ayúdame, no me alejes de ellos. ¿Y cómo puedo ayudarte, Juan? Cuéntame, ¿qué te traes con ellos? ¿Qué sabes de ellos que a mí me ocultan? Pues ahí está el dilema. ¿Por qué no se lo preguntas a ellos? ¿Crees que como tío puedes hacer más por ellos que yo que soy su papá? ¿Es eso? Por ese par. Yo soy capaz de llegar muy lejos hasta hacerme matar. Yo lo sé, hermano. Lo sé. Pero ¿de qué me valgo yo para que confíe en mí más que en ti? Por favor, Juan. No me pongas en esta encrucijada. ¿Cómo te fue, mi amor? Bien, mami. ¿Hablaste con Andrés? Sí, sí, lo vi y está muy bien. Me dijo que vendrá esta noche a la casa, así que no te preocupes. Bien. Preparé algo rico. ¿Quieres? No, mami, gracias. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Simplemente no tengo hambre. Ya. Vi que tu tío Óscar te trajo. ¿Y eso? Sí, nos encontramos en el pueblo y se ofreció a acompañarme. ¿Y por qué no lo invitaste a entrar? Me dijo que tenía prisa por llegar a su casa y ver a la tía Jimena. Gaby, yo siento que algo está pasando. No me estarás ocultando nada, ¿verdad? No, señora. Todo está bien, de verdad. Me voy a mi cuarto, ¿vale? Todo salió como las patas con esa muchachita estúpida. Tan pronto se dio cuenta que la estaba siguiendo corredada a esconderse como una rata asustada. ¿Entonces salió más inteligente que tú? ¿Qué parte no has entendido que tienes que ser prudente? Que no te puedes exponer a lo imbécil. La próxima vez no se me escapa. Le voy a caer a la universidad. Y si no me canta dónde está el infeliz del bar, chalacaba a golpes. Cuñadito, que le llegas a acercar. Cuñadito, la llegas a tocar, a respirarle la nuca. Porque te juro que te mato. ¿Tanto te interesa esa cosita? Esa cosita. Esa cosita es para mí inmaculada, ¿me entiendes? Le tengo algo reservado especial. Porque solamente la puedo tocar yo a nadie más. Eso ya lo decidí. ¿Entiendes? Ella es mía. De nadie más. ¿Eh?